Posterga el IVA y deja el formulario pagado hoy día en la fecha que corresponde. ¿Por qué es tan importante esta acción? Para que después no tengas mañana multas asociadas. Y es tan breve como hacer un clic en la casilla que dice IVA postergado. Pero ojo, en este caso no está aprobado porque no cumple con todos los requisitos. La empresa no está al día o es una empresa nueva, etc. Entonces, para que nosotros obtengamos beneficios, tenemos que llevar esta empresa al día. ¿Y cómo llegamos a esta opción? Es igual que pagar un formulario 29, sii.cl, root y la clave de la empresa, o como conformamos el proyecto, servicios online, declaración mensual, declarar el formulario 29 y desde ahí va a estar este formulario. Con eso nosotros vamos a llegar y vamos a bajar este formulario y vamos a colocar ese clic de IVA postergado. Tenemos que pagar los impuestos mínimos que por lo general es el PPM más la retención por boletas de honorario. Pero no dejen de pagar este formulario 29 para que así tengan sus declaraciones siempre al día y sin multas. ¿Qué pasa después con el IVA? El IVA lo puedo pagar después, antes de dos meses. O sea, tengo el tiempo para hacer flujo de caja, para esperar el pago y desde ahí pago sin intereses y sin multas. Si me paso, obviamente, multas asociadas. Bueno, y para pagar el IVA postergado, ¿dónde nos vamos a dirigir? En la misma página del servicio impuesto interno o pueden dirigirse a la página de tesorería, pero los pasos son los mismos. Sii.cl, root y clave de la empresa, nos vamos a servicios online, impuestos mensuales, consulta y pago de giros. Ahí seleccionan el mes que obviamente postergaron este IVA y desde ahí siguen los pasos con su banco. Dejen todo pagado para llevar la contabilidad al día y después que estos documentos les sirvan financieramente para acreditar sus ingresos y obtengan todos los créditos que ustedes necesiten.